El dato oculto que traemos para ustedes en esta oportunidad es amor de padre. Amigos, con el consecuente deseo que la suerte decore sus apuestas, estamos listos ya para llevarles la mejor información hípica con el análisis de las carreras de esta tarde en el hipódromo La Rinconada. Nuestro programa Trasnocho Hípico es una presentación de postes del Centro Compañía Anónima y conéctese al futuro hoy. Apueste con comodidad y cobre con seguridad en apuestasroyal.com y Picatv, el canal oficial de transmisión en español de las carreras americanas y 810 Marques, su sitio preferido en la calle del hambre en Baruta, frente a Vanesco. Y el llegando y cobrando que hemos seleccionado para ustedes en esta oportunidad, en la primera carrera como es nuestra costumbre, el número 3 Gran Galil. Este es un ejemplar que viene haciéndolo muy bien, de él esperan desde hace tiempo un triunfo y pensamos que esta tarde los propietarios se van a retratar con este caballo. Gran Galil el 3 en la primera de la tarde. Como siempre contamos con el valiosísimo concurso de nuestros analistas, el profesor Manuel Vázquez, Nelson Bozo Martínez, Freddy Krueger, Wolfram Botino, el mar Antonio del Hipismo, Franklin Molero, el gran Carapacho y el gran Handicapper Jorge Castillo. Vamos a llevarles la mejor información hípica para que usted gane y gane dinero a montón en Trasnocho Hípico. Amigos, lo que prometemos siempre lo cumplimos. Vamos con el primer bloque de pronósticos de nuestros queridos analistas hípicos. ¡Adelante equipo! Queridos amigos hípicos, nosotros tenemos el alcance de muchísimos años trabajando en radio y televisión. Por eso queremos apoyarle en la promoción de su empresa, producto o servicio. Comuníquese con nosotros a través de 0424-460-1204 y que la suerte decore sus apuestas. Saludos a toda la fanaticada hípica de Venezuela. Les saludo una vez más su amigo de siempre, cronometrista, tomatiempo, handicapper, analista para el Hipódromo de la Rinconada, Jorge Castillo. Una vez más en su programa Trasnocho Hípico por el canal de YouTube del buen amigo el Dr. Jesús Oropesa Egaña, el hombre del consecuente deseo de que siempre sean ganadores. Muchísimas gracias a todos los que nos han apoyado en estos días, unos días difíciles para nosotros. Bueno doctor, no pudo el debate la semana pasada, lamentablemente llegó en el segundo lugar. Esta semana venimos por el desquite, no sin antes decirle que usted se puede suscribir con este servidor a través del 0416-708-6320. Allí usted puede tener tranquilamente información para cualquier tipo de apuestas que realice, sobre todo el 5 y 6 y cualquier tipo de abogada, polla, macuare, lo que usted quiera preguntarle a este servidor en el plan VIP. Ah, y otra cosa muy importante, estamos en el carrera a carrera allá en el Hipódromo de la Rinconada, totalmente, claro que sí. Dicho todo esto, pues vamos a dar la línea, doctor, se trata y para todo el público, se trata de la segunda válida, el número 7 multivoltaje, un caballo que viene de participar en pruebas contra trezañeros, ahora va contra los caballos de su edad, de 4 años. El caballo se ha ido poniendo poco a poco, fíjense el detalle que Jaime el Pocho Lugo no se le va a atemplar, lo sigue montando, creemos que el lote es accesible para él y sobre todo su mejoría que ha ido encrechendo en cada competencia. El caballo ajustó muy bien el día miércoles a las órdenes de su propio jockey, Jaime el Pocho Lugo, 42 y fracción, viéndose bastante cómodo y creemos nosotros que este caballo no va a fallar. El número 7 multivoltaje es la línea de este servidor Jorge Castillo para todo el público de Trasnocho Ípico. Yo me voy a despedir, será hasta la próxima semana, Dios me los bendiga, se me cuida mucho, gracias. Amigos y amigas, tengan todos sus buenos días, les habla su amigo de siempre y para siempre Freddy Krueger, una vez más dándoles un gran saludo por acá por su programa favorito, Trasnocho Ípico, nada más y nada menos que ese anfitrión de lujo es su sorpresa de gaña. ¿Listos ya? Para esa información del día domingo en la red y con nada, vamos a ver Venezuela, si tenemos esa información espectacular que tuvimos el domingo pasado. Yo les decía a todos mis seguidores por qué iba a ganar la yegua Mía Nenela con Sidney Carrero, por qué iba a ganar la yegua Jaiselita con explicación contundente, la yegua Emi que ganó con José Guillermo Hernández la línea y nada más y nada menos que Draile, esa Draile 2-1 en la última línea, cuatro primeras marcas en el 5 y 6 del día domingo, con un 5 y 6 que pagó más de 35 mil dólares. Esa es la diferencia Venezuela, el punto de contacto 0-4-14-2-8-5-4-8-9-3. Tienes tiempo Venezuela de trabajar con este servidor Freddy Krueger y recuerda que tienes un 2x1, pagas una semana y seguramente la siguiente semana si las cosas no se dan, vas a tener una semana totalmente gratuita Venezuela. Tres ejemplares que es difícil que lo derroten este fin de semana, en la segunda del programa el número 4 Father Law, en la segunda el número 4 Father Law, difícil de derrotar, después en la cuarta del programa el número 8 Pimpón Superfío y en el 5 y 6 línea, el caballo es ciclón con características de imperdible, el número 7 Ciclón Superfío. Suerte Venezuela. Y pendientes con el dato oculto que en esta oportunidad lo hemos definido amor de padre, como siempre llevándoles parte de la historia de nuestro hipismo, en esta oportunidad vamos a remontarnos al 31 de mayo de 2014, cuando Emisael Jaramillo ganó su victoria número 3000. ¡Listos! Partida, salieron las participantes de la primera competencia de hoy 31 de mayo del año 2014, va Dubramel y Guerr a tomar la delantera, Flor de Lis avanza hacia el segundo, Micandela se ubica en el tercero, en el cuarto corre Wisconsin, en el quinto Milagritos Queen y se quedó en el último lugar el ejemplar Oriana Mercedes, dominando el 1, Dubramel y Guerr la carrera, Flor de Lis sigue en el segundo, Micandela por dentro presiona desde el tercero, en el cuarto lugar está corriendo Wisconsin, en el quinto Milagritos Queen y sigue Oriana Mercedes en el último lugar, Micandela entre las dos, trata de meterse contra Dubramel y Guerr que domina y por fuera avanza Wisconsin cuando vienen así a la última curva, Micandela por la parte exterior y por dentro se cuela Milagritos Queen, junto con esta viene también Oriana Mercedes, Dubramel y Guerr en Jaramillo, está dominando la carrera, Adelante Micandela quedó en el segundo, en el tercero viene avanzando por la parte interior Oriana Mercedes, pero Dubramel y Guerr la victoria número 3000 de Misael Jaramillo, está dominando Dubramel y Guerr en la primera carrera del programa, hoy 31 de mayo del 2014 ganó la 3000 Jaramillo con Dubramel y Guerr. Como pudimos apreciar muy emotivo, el acto que rodeó la victoria número 3000 de Misael Jaramillo en el hipódromo La Rinfonada, con la yegua Dubramel y Guerr, entrenada por el entrenador José Quintas, quien tuvo una campaña muy corta aquí en Venezuela, así que muchísimas gracias a todas las personas que han respaldado secciones como esta, donde les traemos un pedacito de la historia de nuestro hipismo venezolano. Y a continuación el segundo bloque de pronósticos con nuestros queridos analistas. ¡Vamos equipo, adelante! Ahora, en los puestos y picos, ¡Fuega o banquea tu ejemplar favorito en todos los hipódromos! ¡Regístrate ya en apuestasroyal.com! Muy buenos días, tengo en todos los radioescuchas de tan prestigioso programa como lo es, tras noche o hípico La Rinconada, el hipódromo más bello de Latinoamérica. Como siempre agradeciéndole a Jesús Oropesa, por darme la oportunidad semana tras semana de dirigirme a todos ustedes, para llevarles mi más humilde información con respecto a las carreras de caballo. Les habla Frank de Molero, el Popular Carapacho, recordándoles mi número de contacto, 0424-423-1242. Bueno, así entramos en materia hípica. En la cuarta carrera, el número 8, ¡Ping, Pong, Ping, Pong! Que no lo van a parar en estos lotes, se va directamente a los clásicos, este es un ejemplar muy buen corredor. Ahí están los reales, jugar temprano, y tener para multiplicar en el juego del 5 y 6. Mi primera línea, se trata del número 6, en la primera válida, Mateo O. Boston. Este es un ejemplar que está corriendo allí, su última carrera perdió los estribos, no pudo recuperarlo, y fue capaz de llegar muy cerca. Este ejemplar libre de contratiempo, les va a meter un galope. Este caballo está listo para ganar, condiciones de sobra tiene, creo que es difícil que le ganen a este ejemplar el día de hoy. Mi segunda línea está en la quinta válida, el número 8, Net Queen, Net Queen. Este ejemplar, vean el video, ganaba la carrera pasada galopando, me encontró el pase, tuvo todos los tropiezos del mundo, este ejemplar, hoy corre por fuera, y creo que va a ser difícil, difícil derrotarlo, creo que es la auténtica línea del juego del 5 y 6. En la quinta válida, el número 8, Net Queen. Y oso, esta gana, y paga bien, sexta válida, se trata de la número 8, gran Avelina, el dividendo, el gran dividendo del día domingo, está aquí, en la quinta válida, así me despido de todos ustedes, y deseándole la mayor de la suerte, en tan difícil juego como no es el juego del 5 y 6, bye bye, nos vemos en la próxima. Un gran saludo hoy domingo, a todos los seguidores de Trazanocho, y pico, les saluda Nelson Novozo Martínez, agradeciendo a Dios, a nuestra amada Virgen de la Chinita, al doctor José Gregorio Hernández, por un día más de vida, vamos con nuestras dos informaciones, para hoy domingo, en el hipódromo La Rinconada, recuerden nuestro punto de contacto, 04246192433, en la cuarta carrera, lo más fijo de las competencias no válidas, el 8, ping pong, número 8, ping pong, número 8, en la cuarta carrera, les digo algo, tengo un ejemplar al estilo, mi anenela, reservadito, para todas las personas que se suscriban, en la cuarta válida, la número 9, Ambrosia, o Ambrosia, número 9, la veo bajada de lote, 3 kilos menos, puesto de afuera, velocidad en la carrera, tremendo descargo, de José Alejandro Rivero, me gusta el 9, Ambrosia, número 9, o Ambrosia, en la cuarta válida, así que, ping pong, ping pong, el 8, en la cuarta carrera, y nuestra línea, en la cuarta válida, el 9, Ambrosia, en número 9, mucha suerte, muchas gracias, y hasta la próxima semana, bien, y les recordamos el dato oculto, que estamos planteando, para esta oportunidad, amor de padre, amigos, aquí venimos, con otro pedacito, de la historia, no podía faltar, la victoria 3000, del entrenador, Miller Siadie Faris, así que, Miller, un hombre querido, por todo el público, ganó su victoria, número 3000, en esta oportunidad, típico partida, en la sexta, del programa del sábado, queda última, la llego a Saragata, viene rápidamente, por el centro de la pista, Cucurumbea, a ocupar el primer lugar, viene hacia el segundo, Queen Victory, en el tercero, amor del paso, en el cuarto, se acomoda, Ingram, seguidamente, trata de avanzar, la llego a Wimburg, por el centro, y también trata de incorporarse, Rivial, en la pelea, por el centro de la pista, en la sexta, carrera del programa, del sábado, Cucurumbea, adelante, con Rivial, en el segundo, la pupila del Muciu Siadie, anda muy cómoda, en el segundo lugar, Ingram en el tercero, en el cuarto, Queen Victory, quinta, amor del paso, del primero al quinto, seis cuerpos, luego trata de acercarse, por el centro de la pista, Estela Leidy, cuando vienen en 22-4, las primeras 400 metros, y están girando, la última curva, en la sexta, del programa del sábado, entran en la recta de las emociones, está Cucurumbea, adelante, Rivial a la carga, por el centro, con el campeón, Juan Vicente Todorra, viene Ingram para el tercero, Cucurumbea, por dentro, Rivial, por el centro, Rivial, por la parte exterior, se vino a dominar, la sexta, del programa del sábado, vuelve Cucurumbea, por dentro, Rivial, la consentida, 10-1, y llegando de la victoria, número 3.000, y honor Rivial, número 12, con Todorra, victoria 3.000, para el Museo Ciaje, segunda Cucurumbea, tercera Sala Leidy, Huerta, Nordel Paso, en el 5º, San Fernando, Berlón, Juan Vicente Todorra, el jinete de confianza, de la cuadra, del Museo Ciaje, quien muy contento, va a recibir, a su yegua Rivial, que con esta victoria, llega a las 3.000, de por vida, el, de Tobar, allí Ciaje, felicita, muy efusivamente, al campeón, Juan Vicente Todorra, y allí va, con su característico, gesto, paseando, a la yegua Rivial, frente a las tribunas, C, B y A, en ese mismo orden, en el hipódromo, La Rinconada, y el famoso, pase, de Capote. Como pueden apreciar, era un verdadero show, Milar Ciadis, un hombre querido, repetimos por el público, por toda la prensa hípica, y un ídolo, verdaderamente Milar Ciadis, él ganó esa victoria, 3.000, en el año, 1988, de la mano, del jinete, con el cual, más carreras ganó, con Juan Vicente Todorra, así que, esperamos que ustedes, estén satisfechos, con este pedacito, de la historia, que les regresamos, a ustedes, a su mente, y aquí tenemos, para ustedes, para que completen, su información, el tercer bloque, de pronósticos, de la mano, de nuestros queridos, analistas hípicos, adelante equipo, 810 martes, deliciosas paletas, ricas, golosinas, nacionales, importadas, baruladas, en víveres, y excelente atención, 810 martes, su sitio, preferido, en calle del hambre, en Baruta, frente a Vanesco, y, a mi padrino, en su exitoso programa, como lo es, trasnocho hípico, el programa informativo, de toda la semana, le habla para todos ustedes, la gente de Inete, el Marc Anthony, del Ipismo, las personas que se quieran suscribir, con este servidor, y quieren saber, cuál es mi gallo tapado, que corre en la segunda, válida para el juego, del 5 y 6, mi especial de lujo, en la primera, válida para el juego, del 5 y 6, y nuestro Sierra de Oro, y vamos a basear, VIP, carrera a carrera, en nuestra información, a las 10 de la mañana, estaremos pasando nuestro audio informativo, a las personas que se suscriban, con este servidor, y marquen el 04142535406, vamos a dar, el mido super recontrafijo, para este día domingo, segunda del programa, Father Lap, número 4, con la conducción de Medina, le agrada para ganar, este ejemplar de extremo extremo, y nuestro segundo super recontrafijo, en la cuarta válida, el número 7, el 7 de la suerte, el ejemplar Rafael, la número 7, será el mido super recontrafijo, efectuarse en el hipódromo de la rinconada, hasta la próxima semana, le saluda Manuel Vázquez, nuevamente, pues para colaborar, en el programa, trasnocho hípico, de mi hermano, el doctor Jesús Oropece Gaña, bien, vamos a indicarle, un par de líneas, en la tercera válida, ciclón, el número 7, caballo que viene de ganar, y fue distanciado, por causar tropiezos, creemos pues, que en esta oportunidad, el caballo, no debe tener, ningún inconveniente, no debe causar, nada de tropiezo, a otro ejemplar, y el caballo, mantiene condiciones, y creemos pues, que con el descargo, nuevamente de Rivero, tres kilos menos, para este caballo, ciclón, el caballo de Yanir Hurtado, de la estura vieja, debería ganar la carrera, así que, sin más comentarios, el 7 ciclón, el 7 en la tercera válida, en línea, y la otra línea, que me gusta, es Ambrosía, la número 9, en la cuarta válida, llegó a que presenta, Fernando Parili Tota, llegó a que, luce abiertamente, para ganar, ella corrió muy bien, la distancia larga, llegó a 10 cuerpos, de la superior avasallante, y la llegó a Daniela Roner, y bueno, llegó a clásica, anteriormente pues, había corrido, en los 2.400 metros, y había llegado, segundo, inclusive, perdiéndose con la yegua, mi querida, en más, y ganándose, entre otras, a la yegua Tequila, y señora Florencia, creemos pues, que esta yegua, Ambrosía, está muy bajada, de agrupación, en estos 1.800 metros, debería ganar, con un poquito de suerte, el mismo Rivero, pues, que descarga 3 kilos, le gusta bastante, y así que, dos líneas para mí, en el 5 y 6, y la lleva, el Rivero, el Camagüen Rivero, que está ganando toda, ciclón el 7, en la tercera válida, y en la cuarta, la número 9, Ambrosía, para trasnocho hípico, de mi hermano, el Dr. Jesús Oro, Pese Gaña, adelante, doctor. Amigos, vamos a concluir, la información, que estamos emitiendo, aquí, todavía falta, mucho de ella, llegando y cobrando, que hemos llevado, para ustedes, en esta oportunidad, en la primera carrera, no válida, el 3, Gran Galil, número 3, para que usted, llegue cobrando, y ganando, como debe ser, a la primera carrera, y el dato adelantado, que les entregó, todo el equipo, de trasnocho hípico, desde el día jueves, porque no podíamos, volverles, a dar, a ping pong, ping pong, en la cuarta carrera, no válida, el número 8, es un caballo, que hemos dado, 5 veces, y ha ganado, 4 veces, en las veces, que nos hemos indicado, como imperdible, volvemos, por más, aunque la carrera, es más difícil, porque va a confrontar, caballos calificados, pero vamos, a echarle corazón, al caballo, ping pong, para que salga, en verso, en esta oportunidad, hemos seleccionado, dos líneas, para ustedes, en la segunda válida, del 5 y 6, el 3, multivoltaje, este es un ejemplar, que lo ha estado corriendo, siempre el pocho lugo, ha tenido algunos inconvenientes, que ya superó, y pensamos, por las informaciones, que tenemos, que va a ganar, en esta segunda válida, el 7, multivoltaje, y nuestra segunda línea, en la tercera válida, también un número 7, el caballo ciclón, este caballo, ganó en su última, y fue distanciado, al tercer lugar, sigue en mejor condición, inclusive, que en la última oportunidad, y tiene a su favor, que el recorrido, será 200 metros menos, así que, multivoltaje, el número 7, en la segunda válida, y ciclón, también el 7, en la tercera válida, nuestras dos líneas, para esta semana, el dato oculto, que les ofrecimos, al inicio del programa, y lo repetimos, en varias oportunidades, era, amor de padre, que traduce, a su idioma original, father love, este caballo, correrá en la segunda prueba, del programa, el número 4, y pensamos, que va a ganar, y apagar muy bien, father love, el número 4, en la segunda de la tarde, y si te gustó, nuestro programa, en esta oportunidad, no olvides darle like, y dejar tu comentario, que bien apreciado será, recuerda también, suscribirte, a nuestro canal, de YouTube, trasnocho hípico, y activar la campanita, para que recibas, informaciones, que produce, nuestro programa, trasnocho hípico, muchísimas gracias, por seguirnos siempre, y será, hasta la próxima semana, y que la suerte, decore sus apuestas, hasta la próxima.